Todo aquello que ha sucedido ha sido de acuerdo con mis designios. Esto es un punto y aparte, y ahora los rebeldes serán perseguidos y acallados bajo ley. Oh, mucho me temo que os creísteis la farsa de mi ausencia y pensasteis que os libraríais de mí muy fácilmente, pues, ir a una trampa. Míralo tú mismo. Desde aquí serás testigo de la destrucción de los bulos, el poder judicial y su insignificante rebelión. Noto como el odio está creciendo en tu interior. A cada momento que pasa te conviertes más en mi servidor. Es inevitable. Es tu destino. Tú, al igual que otros muchos, eres ahora mío. Mío.